Dentro de tres meses los directores de las instituciones educativas recibirán su laptop de parte del gobierno regional a costo cero, lo anunció el gerente de desarrollo social Francisco Vázquez Carrillo. A partir de la entrega de la laptop hay mejoras en la educación, la calidad ha mejorado en el servicio educativo. Fue en el marco de una reunión de trabajo que sostuvo con los directores de las instituciones educativas en la sede del gobierno regional. Estamos llegando a una etapa de entregar a todo lo de primaria y secundaria y además se van a entregar para el sector salud, la cantidad lo va a dar el propio presidente. ¿Tenemos de 12.000? ¿Son suficientes para el gobernador de los dos sectores? Los dos sectores, repito, primaria y secundaria. ¿Educación y salud se refiere? Educación y salud. Las personas que tienen procesos administrativos por más de un año no van a tener derecho. Las personas que tienen licencias, ediles y entre otras cosas más de un año tampoco tienen ese derecho. ¿Los de educación física? El exceso todavía lo estamos evaluando y las otras personas, por ejemplo, que están municipalizadas en el caso de Independencia y Guaraz, ya hemos visto todas las partes, todo el sector con el MEF y también hemos visto la parte, digamos, legal y ellos estarían impedidos para recibir este tipo de beneficios. Vázquez precisó que los ordenadores serán entregados solo a los docentes en ejercicio, más no a los procesados y quienes están gozando por múltiples motivos. Oscar Malo Miranda, Red Global.